Dimas quería precisamente hacer sentir que Cristo, siendo el Hijo de Dios, se bajara de la cruz. Mas Gésta dijo lo contrario. Callate. Nosotros nos merecemos la cruz. Este no, refiriéndose a Cristo Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, ahora vamos precisamente a desclavar la mano derecha de Cristo Jesús, la cual la utilizó juntamente con su mano izquierda para bendecir a los niños, para hacer la imposición de manos a los enfermos, para bendecir todo cuanto el Señor realizó en este mundo. Se acercó a los enfermos con las manos y la voz de Pastor, y la voz como Redentor también dijo a su amigo Lázaro, a ti te lo digo, levántate. La mano izquierda, que también complementó el servicio pleno, total, con la mano derecha, se avienta de una manera muy especial, que compartió la mesa con sus apóstoles en la última noche, en donde instituyó el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal. Sus dos manos las utilizó para levantar el cálix y manifestar que los apóstoles continuaran celebrando la cena pascual con sus discípulos. Luego, sus pies que fueron crucificados, hoy inertes, hoy sin vida, fueron precisamente el medio de transporte que Cristo Jesús utilizó en su tiempo. Su misma humildad, su misma obediencia al Padre, no le permitió usar los camellos, que eran los medios de transporte de mayor lujo. Los camellos, como también los elefantes, eran los animales de mayor rango, para los reyes, para los nobles, y Cristo Jesús subió al burrito, al que hace el domingo anterior, estuvimos recordando. Sus pies los subió en el burrito, signo de humildad, signo de sencillez, signo también de pobreza. Por eso, ahora que vemos sus pies que están siendo desclavados, nos recuerda precisamente que el Señor utilizó, no solamente para ir a compartir fiestas, no, sino también para llevar siempre el mensaje del Padre. Por eso, en este momento, vamos ahora, después de haber desclavado sus pies, a bajar el cuerpo de Jesús, y que supuestamente, tendrá que ser colocado en los brazos de la Santísima Virgen María. Por eso vemos acá, a la Virgen de los Dolores, y a San Juan, San Juan, el apóstol más tierno, el apóstol de más confianza, por ser el menor, en cuanto a experiencia. Y luego, la Santísima Virgen María, que derrama sus lágrimas, al ver que su hijo subió a la cruz, y ahora es bajado, en forma inerte, o su cuerpo ya muerto. Hermanos y hermanas, qué importante, qué importante saber, precisamente, que en la vida, aquí nosotros, tenemos que prepararnos, para ese momento, para ir ante el Padre, por medio de la muerte. La muerte no es castigo, la muerte no es sufrimiento, la muerte no es dañar a la madre, María Santísima, no. La muerte es importante, para obtener, la gloriosa resurrección. Por eso, en este momento, vemos que los, piadosos varones, están, desedificando, el desinso, del cuerpo, de Cristo Jesús, para colocarlo, en las manos, de la Santísima Virgen María. Qué doloroso, qué sufriente, el corazón de la Virgen. Confiéndose, lo que el, profeta Isaías, dijo, en el capítulo sesentivo, hablando, del papel maternal, de la Virgen María. Una espada, atravesará tu corazón. No una espada, como la que nosotros, conocemos, comúnmente, sino, los dolores, el sufrimiento, el descenso, la muerte, del serijo, que lo ve sufrir, a la cruz, con vida, pero lo ve morir, en la cruz, y luego, que los soldados romanos, lo han bajado, se lo colocan, en sus manos, y ella, solamente, responde, con un silencio, y es lo recibe, en sus santas, y venerables manos. Ejemplo, también, de humildad, de la Santísima Virgen María, que no pronunció, ninguna palabra, de ofensa, ninguna expresión, de agresividad, para ningún soldado romano. De esta manera, hermanos y hermanas, hemos, el significado, el descenso, del cuerpo, de Cristo Jesús, a quien ahora, lo conmemoramos, en el misterio, de la muerte. de la muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!